49 y la BABAJE 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 y la XBOX Series X BABAJE BABAJE y la BALASTATION FIVE BALASTATION FIVE BALASTATION FIVE y la LOGITIC LOGITIC y la HYBER X X X X HYBER X X X X X HYBER X X X X X y la GRAND DEF DORIDINI GRAND DEF DORIDINI Te reto a que comiences el video Que tal gente, sean bienvenidos a otro nuevo video para este dificultoso canal XD Pues como lo ven en el titulo, hoy vamos a conquistar Jerusalén Y digo, vamos a cumplir retos, yo puedo con todos Ok entonces aquí te va uno, WF te reto a acostarte con tu tío Eso está bien fácil, espera no, sígueme en mi cuenta de Instagram Por si quieres aparecer al final de mi próximo video Debes quedarte hasta el final para saber como poder dejar tu reto para un siguiente episodio Y suscríbete ahora mismo Y si ya lo estás activa la campanita que no te cuesta nada En el anterior video logramos cumplir la meta de likes Así que si quieren más de esto, lleguemos a unos 40.000 Yo sé que lo lograremos Y bueno, ahora sí, comenzamos Suscríbete Te reto a conseguir las 5 estrellas solamente con pistola Oh por Dios, acaso eres UF oficial, tú eres ese chico del Youtube El mismo, ¿quieres un autógrafo o una foto? Lo único que quiero es que te mueras, tus videos son aburridos Para ganarte las primeras 3 estrellas solo debes mandar a dormir a un policía Y ahora sí corre a esconderte desgraciado En esta parte tengo la vista perfecta para darme de a besos con esos manes Sal con las manos en alto, te tenemos rogueado Jamás Sale por favor, te lo pido Bueno si lo pides de favor Voy a aprovechar que nadie me mira para llevarme a este papacito a mi casa Por suerte todavía sigue calientito Lo complicado de esto, es que solamente puedo utilizar una pistolita Y por consecuencia, siempre me terminaba muertando Es que es muy difícil, solamente lograba llegar a las 4 estrellas Pero no me rendí, así que tuve que usar por primera vez mi cerebro Y recordé que había un lugar oculto, donde puedo dar plomazos sin morirme Así que aquí si podré conseguirlo Ya llegaron los refuerzos, ya llegaron los refuerzos de los refuerzos Ahí me morí Corre, 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 solo tenían que venir por el otro lado X de Guara Sobreviví, ahí Ok ahora si mejor me la saco Corre mi poli, corre Guara Después de tantos disparos, al fin pude alcanzar la quinta estrella Que era la que más me costaba conseguir Y bueno, alguien que llame al conserje para que limpie esto Y para quienes se lo pregunten, así se veía desde el otro lado Te reto a embarazar a la hija del Michael Towers baby Este es uno de los retos que podré hacer sin ningún problema y disfrutarlo en el intento Ejen Porque es tan fácil respetar a la hija de mi mejor amigo, por eso lo podré hacer fácilmente Respetar siempre fue mi palabra favorita Ya puedes bajar el arma por favor Te reto a saltar en una bicicleta desde un edificio, y caer encima de un auto en movimiento Conseguir el bici truco fue algo complicado, porque los autos se desaparecían los muy ratas Y cuando aparecían, era cuando ya me disloqué la columna en tres partes iguales No pues gracias carro blanco de mierda Es como si los peatones lo hicieran a propósito, para que yo no pueda cumplir el reto Bueno, quien quiere que un pendejo le caiga encima de su auto xd Pero tranquilos, no por nada soy el papi pro de los retos El truco en esto es hacerlo todo con delicadeza, con calma, como si besaras a tu abuelita en la mejilla Estoy bien Yo no beso a mi abuelita de esa manera que les quede claro Te reto a hacer skydiff por el agujero de la licorería de Holly Lo que tengo que hacer, es atravesar ese hueco de ahí No voy a hacer un chiste con el hueco de tu prima que te pasa pervertido Pero la manera en la que me retan a hacerlo, no es utilizando el paracaídas Porque fácilmente podría hacerlo, y atravesarlo, y eso no muestra nada de dificultad Entonces la verdadera forma de hacerlo, es estando en caída libre Estando así es más difícil poder atinarle Pero no se preocupen, que yo soy un profesional en esto A ver, em, nos vamos a mover para este lado, si verdad, creo que ahí estoy bien Listo, está mejor Que nota me olvidé de guardar los cambios Pues bien gente, ahora si vamos a atravesar esta huevada O dejo de llamarme Franklin Clinton Martínez de la Cruz Delgado Domínguez III Queeeeh como lo hice, quise decir Claro que lo hice, habla bien mi llavecita Soy el mejor, nada es imposible para mi A menos que me reten a pagar la licuadora, ahí si no pues que les pasa Te reto a que hagas lo mismo que hizo Fernanfloo, subiendo una vaca a la camioneta Para este reto necesitamos una vaca, pero como no tenemos presupuesto tuve que traer a mi suegra Si me llegas a tocar te demando Producción busquen la vaca, vaquita no te preocupes, solo vamos a grabar Y a dispararte con un fusil de asalto Listo solo traeremos la camioneta que vamos a usar Y aclaro que vamos a utilizar una vaca artificial Porque aquí no incitamos a la violencia Pasa la camioneta si no quieres que te golpee Este reto lo hizo Fernanfloo hace varios años Recuerdo que yo veía sus videos en el cyber Como una persona humilde Que recuerdos Y pues ahora tengo la oportunidad de recrear esa mítica escena Vamos vaquita no me falles Y listo, lo conseguí ¿Cómo estás vaquita? Concuerdo contigo vaca, sería un sueño Pues no se preocupen gente, la vaca está a salvo conmigo La llevaré a un lugar donde la pasará bien ¿Y qué opinas? Te reto a pasar por el puente más pequeño estando de cabeza Lo que voy a hacer es atravesar estos dos puentes de aquí Los cuales tienen un espacio muy pequeño Pero el que tenga miedo a morir que no nazca Así que yo puedo con esto Debo poner en acción las clases de aviación que aprendí en el jardín Aunque de cabeza sea un poco más difícil Si se puede Vamos 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 Uy, sí Y te hago otro de yapa Uy, para que lo disfruten el doble A veces creo que nací para cumplir estos super retos Es que soy la hostia Ay no esperen No quiero caer en el agua No sé nadar No se preocupen que ya llegaron los salvavidas Gracias Dios los bendiga Debemos salvar a las personas del barco que se hundió Rápido Joaquín ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Pero qué? Te reto a ponerte un reto Pues esto es lo que más se repetía Y pues bien, como reto Me he propuesto atravesar ese triángulo de ahí con un auto Ya verán como es que lo voy a hacer Ok, con el auto vamos a dirigirnos por esta parte de la calle Y justo en esta pequeña colina saltaré Y trataré de pasar el guaaaaaaaaaaaaa Que 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 aquí no pasó nada No lloraré Yo soy macho macho Estuve media hora intentando esto Así que les mostraré mis mejores intentos Aunque claro que la mayoría no me terminaban de convencer Si les soy sincero Parecieran ser épicos Pero siempre me terminaba chocando con ese maldito poste del carajo Joder O a veces lo lograba Pero terminaba dando varias vueltas en el suelo Hasta que llegó la mejor de todas Vamos que si se puede ¿Te preparaste para esto toda tu vida? Y listo Así de fácil hermano Sin valer tanta pija ¿Qué opinan amigos constructores? Si te soy sincero y te digo la verdad Ni me di cuenta Te reto a chocar 4 bicicletas con el ala de un avión Pues aquí tenemos las bicicletas Fueron difíciles de conseguir Ya que no encontrábamos tantos niños por las calles para robárselas Pero bueno Vamos a tratar de hacerlas caer a la primera Aquí se viene Se viene y Se la creyeron Ja 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 Soy yolotrol Ahora si Vamos a darle un delicado golpecito para que respete Esa es chaval Vamos a verificar que hayamos tumbado esas bicicletas Con la cámara libre Veamos eso Y pues Efectivamente Hemos chocado las bicicletas Ya no están en su sitio Aunque en la repetición no se aprecia bien Les juro que no he hecho ningún corte Aquí le hacemos a todo 100% legal A menos de que tenga 13 Te reto a entrar volando a la casa de Trevor Bien Esto es igual que el anterior Vamos a atravesar la casa del Trevor Pijas Ay Rayos Estuve tan cerca Vamos que la esperanza es lo último que se pierde Aunque mi vecina se llame esperanza y se perdió Pero bueno eso no importa Aquí vamos Porque justo tuve que caer en el baño Que asco Pero logré caer en mi casa Que es lo que cuenta Disculparán el desorden Pasen pasen Pónganse cómodos Si ven una rata me avisan que esa es la merienda Te reto a chocar la punta de Lidra En un avión en movimiento Entonces Debemos darnos un beso con otro avión Pues bien Imaginemos que esa de ahí es mi crush Ven amorcito dame un beso No mames que asco Prefirió morir antes que salir conmigo El amor a veces es una basura Bueno esta vez vamos a hacerlo bien Tomas as En toda la punta Para que aprendas a respetar No se como es posible que un avión pequeño lo mande al cebo a ese otro pedazo de avión Por suerte ese avión estaba vacío Ya estamos listos para mandar el avión vacío para el reto Confirma Wifi Te reto a poner un tanque arriba de un avión Intenté poner el tanque en un avión grande para poder llevármelo Pero el tanque estaba pasado de tamales Porque pobre avión no podía moverse Así que no pude hacerlo con el tanque En cambio quise poner varios autos para hacerme el buenazo Pero no funcionó Pues apenas arrancaba Se caían Demonios Pero al menos un auto tenía que llevarme si o si Así que encontré esta solución Pues un auto de policía no sé por qué Pero aguantaba más que un auto normal Así que con este me fui El plan era llevarlo del aeropuerto Hasta el muelle del perro Pero yo soy un pilluelo Y me fui aún más lejos Tenía que aprovechar el bug Entonces llegó el momento Y se me cayó Desde allá lejísimos me traje este carro Esta es la distancia total que recorrí Súperame a ver si puedes En fin Antes de irte quiero decirte tres cosas Primeramente no te olvides de activar la campanita en todas las notificaciones Segundamente Si quieres dejar tu reto puedes hacerlo en esta foto que está en mi Instagram Comenta si yo estaré escogiendo los más buenos y originales Terceramente Sígueme en mi cuenta de Twitter Por allá ando bien activo ya tú sabes Y no te sientas mal por no haber puesto tu reto Tienes más posibilidades de aparecer en el siguiente Y aún más si pones uno muy pero muy bueno Y no te olvides de suscribirte Darle a like Comentar y compartir el video con tus tíos favoritos Y nos veremos pronto crack Te me cuidas Toma agua Cuida a los animalitos y a tu familia Adiós Y no te olvides de suscribirte al canal Gracias por ver el video con el video con el video conmigo Gracias. Gracias.